Hoy es el aniversario de Metroid, cumple 35 añitos, y he querido traer, aparte del documental, que por supuesto ya es tradicional aquí en el canal, un vídeo algo más personal en el que os cuente, así como he hecho con otras sagas, qué significa Metroid para mí y por qué me gusta tanto la saga Metroid, por qué es tan especial. Así que vamos allá, vamos a celebrar ese 35 aniversario de Samus. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Soteno y bienvenidos a este segundo especial un poquito más personal de Metroid, de la saga Metroid que cumple 35 años. Tenemos como muestra del calor que hace, que parece que estamos en Cavernas Magmur, pues tenemos a nuestra querida Midori que no puede más con el calor que hace. En fin, bueno, bienvenidos a un vídeo en el que como digo, pues quiero hablaros un poquito más desde una posición más personal de la saga Metroid, contaros mi experiencia con ella, aunque sí que es verdad que a lo largo de gameplays, de directos y de otro tipo de vídeos, pues al final he comentado muchas de estas cosas un millón de veces, las he comentado pues muchas, muchas veces. Pero bueno, he querido hacer este vídeo, como digo, más personal, ¿no? Para hablar un poco más de la saga Metroid y de lo que significa para mí. Pero empecemos por el principio, ¿cómo conozco yo la saga Metroid? ¿Cómo me adentro en ella? ¿Y por qué me enamoro de ella? Yo conocí la saga Metroid con esto de aquí, esta maravilla. Juego que sale en 1994. Juego que no sé quién, pero alguien del barrio le prestó a mi hermano cuando yo todavía era bastante pequeño. Se lo prestaron y así es como yo descubrí la saga Metroid. Así es como yo me adentré por primera vez en un juego de Metroid. Era lo típico en la época, como bien sabéis, estamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90, en el que, bueno, pues para jugar a los juegos básicamente lo que hacíamos era cambiárnoslos durante un tiempo, unas semanas, un mes, con los amigos, ¿no? Yo, no me preguntéis, no recuerdo qué juego le dejó mi hermano a cambio a este colega, pero sé que nos dejaron Super Metroid. Y la primera vez que yo jugué a Super Metroid fue precisamente de esta forma, ¿no? Con un Super Metroid con un cartucho que llegó a casa que, bueno, pues era diferente a todos los demás. No era colorido y alegre como lo que estábamos acostumbrados. En casa teníamos juegos como Donkey Kong Country, teníamos juegos como Super Mario World, Pilot Wings, Stunt Race FX. Teníamos juegos, pues, coloridos, alegres, felices, muy felices. Sin embargo, solo con ver el cartucho, solo con ver esta portada, en el cartucho lo que nos dejaron, pues ya decías, bueno, esto es diferente, esto es otro rollo, ¿no? Y recuerdo no tanto, no sé cómo describirlo, no recuerdo tanto lo que hacía o cómo dejaba de hacerlo, sino las sensaciones que me dejó. O sea, yo recuerdo perfectamente, yo me pongo a recordar aquel momento en el que recuerdo ver Super Metroid por primera vez y coger el mando por primera vez y controlar Super Metroid. Y recuerdo unas sensaciones que ningún otro juego me había transmitido hasta el momento, ningún otro juego. O sea, ya había probado mogollón de juegos, habíamos disfrutado de Mega Drive gracias a que lo habíamos cambiado con un amigo del barrio durante tiempo. Habíamos disfrutado de amplia diversidad de juegos en el catálogo de Super Nintendo, mogollón, mogollón de juegazos y Super Metroid era algo distinto. Es más, fue la primera vez en toda mi vida que un videojuego me transmitió miedo. Yo con Super Metroid la primera vez que lo probé, recuerdo y tengo la imagen grabada a fuego en la cabeza, de ese pasillo de camino a Cryt en el que empiezan a venir pinchos hacia ti y hay un mini Cryt antes de combatir contra el Cryt de verdad. No hay un mini Cryt. Ese pasillo de color verde con pinchos arriba, con tal, con piratas espaciales por el camino, un camino que bueno, pues es súper normal. Y yo recuerdo tener una sensación de miedo, de que me daba miedo avanzar por ese pasillo, me daba miedo avanzar por ese camino porque no paraban de venir pinchos, no sabía lo que había al otro lado, era como un monstruo. Eso entre la música del juego, el tono oscuro que tenía, que era un juego mucho más, no sé cómo describirlo, sí, maduro, ¿no? Era un juego mucho más... Yo lo veía y decía, esto es para mayores, esto es un juego para mayores. Y esa sensación que me transmitió en aquel momento de terror, pero también, no solo de terror, sino también de curiosidad, también un poco de incertidumbre, una sensación que me daba querer seguir mirando y querer seguir explorando a pesar del miedo que me transmitía. Estoy hablando de que yo era bastante pequeño, yo a lo mejor tendría 4 o 5 años cuando os estoy comentando esto. Incluso puede que menos. Y claro, esas sensaciones se te quedan ahí guardadas, son sensaciones indescriptibles, pero que tú cuando lo recuerdas instantáneamente te evoca esos sentimientos, esas sensaciones. Es muy difícil de transmitir con palabras algo así, ¿no? Esto seguro que os ha pasado con miles de juegos que intentáis describir qué os transmitió aquel juego y es imposible con palabras. Puedes acercarte a decir un poco, pero es indescriptible, es algo como muy único y que se te queda aferrado la sensación como si fuese un recuerdo más. Es algo súper curioso, ¿no? Bueno, pues con Super Metroid fue así. Y tal cual, me llamó muchísimo la atención y desde aquel momento siempre quise saber más de Metroid, pero como bien sabréis, Metroid desapareció de la faz de la Tierra durante muchos años y la única aparición de Samus fue en Super Smash Bros., que fue, bueno, pues para mí lo más cercano que tuvimos a Metroid. Yo pensaba que, pues llegados a ese punto, imaginaos para la vida de un chaval de mi edad para aquel entonces, yo había vivido una vida sin que Metroid volviese a aparecer en mi vida de ninguna otra forma. Yo pensé que la saga Metroid, pues, habría acabado allí y ya está. Y nunca más hubo, perdón, un juego de Metroid. Pero bueno, como bien sabréis, ocho años después llegó de nuevo Metroid. Ese cartucho se devolvió a su dueño y desde entonces no volvimos, yo no volví a ver ese cartucho. Recuerdo además, antes de que Metroid fuese anunciado de nuevo, pedírselo de nuevo a la misma persona, al mismo amigo, y que no pudiese dejármelo porque lo tenía en el pueblo y no lo tenía a mano y no me lo podía dejar, ¿no? Entonces nunca más volví a jugar a Metroid. Nunca más volví a jugar a Super Metroid después de aquella época en la que lo tuvimos en casa durante unas semanas. Nunca más. Sin embargo, como digo, tuve que esperar ocho malditos años hasta que de repente se anuncian no uno, sino dos juegos de Metroid. Uno para Game Boy Advance y otro para GameCube. Dos juegos que automáticamente me enamoraron. Yo siempre tuve ese gran recuerdo y siempre hablaba de Metroid. Siempre hablaba de Metroid, de que yo quería un nuevo Metroid, de que a mí me gustaba eso. Y recuerdo pedirle en diversas ocasiones a mi amigo, que era amigo común de mi hermano y mío, el videojuego. Pero bueno, cuando lo anunciaron me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo y por supuesto fui a por ellos de cabeza. Ambos títulos. Ambos títulos fui a por ellos de cabeza. En Game Boy Advance, en el caso de Metroid Fusion, que salió un poquito antes, con Metroid Fusion recuerdo que fue un regalo de reyes de mi abuela. Yo recuerdo, pues mi abuela, pues lo típico. ¿Qué quieres para navidades, para reyes, lo que sea? Y yo dije, quiero este juego, Metroid Fusion. Recuerdo además estar esperando, mirar todas las capturas en la Nintendo Acción, en la revista, estar mirando todo esto una y otra vez. No paraba de mirar esas capturas de Metroid Fusion. Recordad que por aquel entonces YouTube no existía. No podías ver trailers, no podías ver nada. No teníamos nada más allá de esas capturas en la Nintendo Acción y leerte el artículo una y otra vez. Los artículos que había sobre Metroid Fusion una y otra vez. Y ya finalmente recuerdo, y lo tengo grabado, no sé, imagino que mis padres solían irse bastante de vacaciones, de fin de semana, para algún parador, alguna movida. Y recuerdo un fin de semana de navidades, antes de las navidades, en diciembre, que nos dejaron en casa de mi abuela, que esto era bastante común. Y recuerdo estar viendo la tele, no sé si era el Megatrix, estoy casi seguro de que era el Megatrix, que tenían una pequeña sección de videojuegos y que hiciesen un pequeño reportaje, una pequeña sección hablando de Metroid Fusion. Y recuerdo aquel reportaje, recuerdo estar viéndolo sentado en la sala de estar de casa de mi abuela. Recuerdo estar viéndolo allí solo y flipando con lo que estaba viendo, viéndolo en movimiento y cómo describían todo. Decían que Samus por primera vez podía escalar, que no es que pudiese escalar, sino que podía trepar por algunas escaleras. Como bien sabéis, que era una habilidad nueva en Metroid Fusion. Y claro, para mí eso era, bueno, ver aquello, amor a primera vista, yo ya no podía esperar. Bueno, cuando llegó el día de Navidad, por supuesto, pues tuve ese Metroid Fusion en las manos y tengo la imagen guardada en la cabeza de ponerlo en mi Game Boy Advance, de ponerme en mi sitio de jugar a la Game Boy Advance, en contra de la ventana, en el salón, y empezar a ver esa historia en la que Samus estrella con su nave, qué leches está pasando aquí. Y bueno, pues fue, ya lo sabéis porque lo he contado un millón de veces, Metroid Fusion fue un juego importantísimo para mí, mejor juego del catálogo de Game Boy Advance, junto a Metroid Zero Mission. Y nada, un juego al que le di mucha caña, se lo enseñé a todos los colegas del barrio, les envicié, muchísimos de ellos se pillaron Metroid Fusion. Como ya he dicho en otras ocasiones, no fue mi primera vez evangelizando a la gente en el universo Metroid. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño en aquella época. Y Metroid Prime, yo recuerdo la primera vez que vi Metroid Prime, chavales. Para mí el mejor juego de la historia, como bien sabéis, mi juego favorito de todos los tiempos es Metroid Prime. Y yo recuerdo la primera vez que vi Metroid Prime, que no fui yo quien se lo compró, sino que fue mi hermano. Tened en cuenta que yo era un chaval, yo no tenía poder para decir, me voy a comprar. No, yo decía, oye, ¿me compras esto? Bueno, se lo compró mi hermano de salida a Metroid Prime. Y recuerdo el día que lo estrenó. Recuerdo que vino un amigo a casa, un amigo de toda la vida, tanto de mi hermano como de la familia y tal. Vino un amigo a casa esa misma semana, a pasar la semana, porque vive fuera. Y recuerdo estar en el salón, los tres, sentados con Metroid Prime. Yo recuerdo eso, impresionante. Y recuerdo pues ver esa fragata, ese comienzo, ver cómo se veía Metroid Prime y pensar, según estaba viendo esto, madre mía, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. Qué sensación, qué inmersión, mira qué gráficos que a día de hoy sigues viendo Metroid Prime y dices, la madre que te parió. Ver que podías escanear todo, es que lo podías escanear absolutamente todo. Y fijaos que a mí en primera instancia me llamaba mucho más la atención Metroid Fusion que Metroid Prime, por motivos obvios. Se parecía más a lo que yo recordaba como Metroid, pero fue ver aquel Metroid Prime en movimiento, verlo aquella noche en el salón, con la GameCube puesta en el salón, los tres ahí solos. Y recuerdo esas sensaciones, ver ese sonido, ver esa ambientación, ver ese... Y era como decir, madre mía, es como Super Metroid, pero chetadísimo, es como Super Metroid en esteroides. Una sensación indescriptible, ¿no? Una... brutal. Y ya raíz de ahí, pues jugar Metroid Prime y convertirse en una de las mejores experiencias de mi vida. Pero una de las mejores, mejores, mejores experiencias de mi vida. Nunca jamás, y mira con Super Metroid, y mira con Fusion, me ha pasado, ¿no? Pero nunca jamás, de los jamases, en un videojuego he llegado a sentir tal sensación de inmersión, de que no hay barrera entre la pantalla y tú, entre la pantalla, entre el videojuego y tú, que no hay ningún tipo de barrera, que estás ahí dentro, de sentirte envuelto por el entorno que crea un juego, ¿no? O sea, he llegado a sentir esas sensaciones de inmersión muy potentes en muchos juegos, pero como en Metroid, ninguno. Y es que tenía un montón de factores que lo acentuaban, ¿no? El poder escanear todo, poder en Metroid Prime escanear cualquier cosa que hubiese en el mundo, ¿no? Cualquier planta, cualquier enemigo, cualquier estructura, cualquier cosa. Y ver que todo cobraba vida dentro del videojuego, que todo tenía un sentido. Y hay momentos que yo los tengo grabados a fuego. La primera vez que vi Fendrana y escuché esa música, la primera vez que bajé a Cavernas Magmur y de nuevo escuché esa música de Super Metroid. Sensaciones, como digo, indescriptibles. Desde aquel momento, entre Fusion y Prime, me convertí en el fan más bestia que me podía haber convertido jamás en toda mi vida de la saga Metroid. Fue una experiencia increíble, ¿no? Además, casi místico, ¿no? Casi unas sensaciones casi místicas en la fragata hundida con esa música. Yo es que nunca he sentido esa sensación. Nunca, con ningún otro juego. Es sencillamente magnífico, ¿no? Y bueno, pues ahí fue cuando la saga empezó a despegar. Como bien sabéis, después de esos años de ausencia, de esos ocho años de ausencia, la saga empezó a despegar un poquito más y ahí ya tuvimos más continuidad en los lanzamientos. Tuvimos Metroid Zero Mission y Metroid Prime 2. Dos títulos que, madre mía. Metroid Zero Mission, igual. Metroid Zero Mission de principio a fin, fundirlo y tal. Y fíjate que yo creo recordar que yo cuando jugué Metroid Zero Mission no sabía que era un remake como tal del Metroid original. Que, por cierto, pude jugar gracias a que con Metroid Fusion podías desbloquear, si lo conectabas con el cable a través de Game Boy Advance a GameCube, podías desbloquear no solo los trajes Fusion, sino también el Metroid original de NES. Entonces, gracias a eso, pude jugar y experimentar el primer Metroid de NES. Que os digo que desde el principio me pareció súper mega complicado. La primera vez que lo probé dije, madre mía, esto es un infierno, esto es súper difícil. Y me acabé picando muchísimo con el juego, dibujando tu propio mapa, tal. Pues una experiencia brutal. Pero con Zero Mission igual, yo no sabía en principio que era un remake como tal del Metroid original. No sé si lo había leído o tal, no lo sé. Pero bueno, no sabía exactamente qué es lo que estaba jugando y para mí estaba jugando un Metroid que había salido nuevo a Game Boy Advance. E impresionante de nuevo, impresionante. Y ya cuando llega ese momento Zero Mission, ese momento Samus Zero, madre mía, se convirtió automáticamente en un juego para mí imprescindible en mi vida. Pero llega Metroid Prime 2, chavales. Llega Metroid Prime 2. Madre mía, el día que salió Metroid Prime 2. El día que vi el primer tráiler de Metroid Prime 2. Aquel tráiler que me dejó en plan, que salga esto ya, por favor. Recuerdo aquel tráiler lleno de misterios, verlo de una otra vez. Ver a ese luminos oscuro que aparecía en el tráiler original de Metroid Prime 2 y que luego nunca más volvió a aparecer. Y madre mía, el día que salió Metroid Prime 2, chavales. Madre mía, el día que salió. Yo recuerdo que este juego salía, como siempre, un viernes. Los viernes suelen salir los juegos, salía un viernes. Y Nintendo de vez en cuando, como ya sabéis, solía soltar los juegos un par de días antes. Por lo menos en cadenas como Centro Mail, dos días antes estaba. Yo recuerdo estar todos los días mirando a ver si se actualizaba la ficha de game, de Centro Mail. Mirando a ver si se actualizaba la ficha. Recuerdo que tenían de portada, una portada custom, que no era la original, no era la final. Una portada custom en la que ponía Metroid Prime 2 Echoes, con el logo original de Metroid Prime 2 Echoes, el oficial. Pero de fondo salía como un fondo así, rollo tierra marrón, espacio y Samus con el traje Fazon. Samus con el traje Fazon de Metroid Prime 1. Y con eso habían hecho una portada custom para, ya sabéis que esto antes se hacía, ¿no? Para Metroid Prime 2 en la página oficial. Bueno, estaba por salir el juego y yo recuerdo llamar el miércoles al Centro Mail, ¿qué años tendría yo? No me acuerdo, no me acuerdo qué años tenía yo cuando salió Metroid Prime 4. Tendría 12, 13 años, una cosa así. Recuerdo llamar al Centro Mail y preguntarles, oye, ¿tenéis ya Metroid Prime 2 a la venta? Y que la persona que me atendió, que era un chaval, me dijo, sí, ya lo tenemos a la venta. Esto ya lo he contado. Pero recuerdo pues dar un salto de alegría y contestarle por teléfono, que pensaría, este chaval es imbécil. Recuerdo contestarle por teléfono, ¿de verdad? Con toda la ilusión del planeta. Con toda la ilusión del planeta. Claro, esto, pues estamos hablando de que era ya por la tarde, bastante por la tarde, creo que ya había anochecido. Y mi padre, bueno, pues trabajaba en Madrid y bueno, le llamé por teléfono y le dice, papá, ¿puedes pasarte por el Centro Mail que ya tienen el juego a la vuelta? Y bueno, pues yo estaba esperando a que llegase del trabajo. Según llegaba del trabajo, se pasó por el Centro Mail, pilló el juego, me compró el Metroid Prime 2 y estaba ahí que no cagaba esperando a que llegase mi padre, esperando a que llegase mi padre con el juego con Metroid Prime 2. Entonces, madre mía, chavales, qué sensaciones cuando puse ese juego por primera vez en la Gamecube. Qué sensaciones, cómo se veía, cómo se veía el traje de Samus, cómo comenzaba eso. Madre mía, cuando vi a los miembros de la Federación Galáctica convertirse en zombies, cuando vi todo lo que sucedía en Metroid Prime 2, madre mía, cómo me enamoró ese juego. Qué sensaciones, qué maravilla. Recuerdo, como si fuese ayer, el momento en el que me pasé en Metroid Prime 2, que tenía a todos mis colegas, estábamos viciadísimos a jugar al multijugador de Metroid Prime 2, pues estábamos viciadísimos, pero viciadísimos a nivel enfermo, ¿no? Todas las tardes ahí jugando en Metroid Prime 2, una y otra partida, una y otra partida. Muchísimo, muchísimas partidas. Y recuerdo el día que me pasé en Metroid Prime 2. Y recuerdo llamar enseguida por teléfono a uno de mis mejores amigos y decirle, va, me lo acabo de pasar, al final es impresionante, tienes que venir a verlo, no sé qué. Una cosa brutal, una cosa fuera de serie, ¿no? Lo de Metroid Prime 2, realmente increíbles las sensaciones. Y bueno, ahí llegó Metroid Prime Hunters, que por desgracia no pude tener de salida, pero sí un poquito después. De hecho, fue un regalo de cumpleaños de mis amigos, Metroid Prime Hunters. Fue un regalo de cumpleaños de parte de mis, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues éramos chavales, nos juntábamos, poníamos 10 euros cada uno y hacíamos un regalo, que era lo que teníamos, no teníamos más, porque no teníamos un chavo, porque éramos chavales. Bueno, pues fue un regalo de cumpleaños de mis amigos. Y yo con toda la ilusión del mundo, tened en cuenta que ya había probado la demo First Hand en Nintendo 3 y tal, y tenía muchas ganas. Y aún así, mira, es un juego que disfruté y tal, y me gustó, pero no me gustó ni por asomo, tan parecido como me pudo gustar ni Zero Mission, ni Fusion, ni Prime, ni Prime 2, ni muchísimo menos. Me gustó, lo pasé bien, pero ya está. Es más decepcionante para mí. Y ahí es donde empieza ya un poquito el espacio, hasta que llega por fin la Wii, llega Metroid Prime 3. Y en ese momento es cuando ya pruebo aquello, siento cómo se juega con lo esperado que era para mí Metroid Prime 3, las ganas que tenía yo de que saliese Metroid Prime 3, y se convirtió absolutamente en una maravilla en todo lo que esperaba y muchísimo más aquel juego. O sea, qué sensación la primera vez que pude apuntar con Samus, utilizar el rayo enganche, tirar de él. O sea, qué implementación de controles. Y las sensaciones que me transmitió en algunas de sus zonas, unas zonas que me parecieron increíbles, como Brillo, que me gustó muchísimo el planeta Brillo, me gustó muchísimo aquella zona, el Asia, que era increíble, con una antigua civilización chozo, hiper avanzada, no sé, tenía igual que Metroid Prime 2, con aquel segundo mundo oscuro. Y es que es Metroid, tío, es que es Metroid. Era abrumador, era increíble. Sensaciones indescriptibles que solo tienes una vez en la vida, ¿no? Y bueno, pues ahí, después de eso, tuvimos Metroid Prime Trilogy, como bien sabéis. Recuerdo ir a comprarlo con mi mejor amigo, los dos en patines, hasta el centro, hasta el centro de Alcalá, hasta el centro de mi ciudad, porque es allí donde estaba la situada la tienda. Estaba, estaba, ya no está. Hace bastantes años que ya no está. Y recuerdo, pues eso, ir en patines a comprarlo los dos, y nada, pillárnoslos ahí, y aviciarnos como unos cabrones, empezarlo. Recuerdo, además, que molaba un montón, bueno, esto ya con Metroid Prime 3, porque tenía el tema de los créditos en Metroid Prime 3, y si tenías amigos agregados en la Wii, podías enviarles créditos verdes y ellos a ti, y desbloquear contenido dentro del juego, ¿no? Y recuerdo, pues, picarnos mucho, enviarnos contenido de estas cosas, enviarnos créditos y ese tipo de cosas. Volver a disfrutar de los Metroid Prime otra vez, otra vez. Bah, fue sencillamente espectacular. Sencillamente espectacular. Metroid Prime Trilogy para mí es el mejor recopilador que existe. La mejor trilogía para mí, pues, obviamente, pues, imagínate, ¿no? Una cosa sensacional. Y ya llega Metroid Derem para sentenciar la saga. Llega Metroid Derem y, bueno, pues, me fascinó, ¿no? Lo siguiente, como todos bien sabéis. ¿Qué hice yo con Metroid Derem una vez más? Mi amigo y yo fuimos juntos a comprarlo. En este caso fuimos al game de otra zona, porque ya, el otro creo, no sé si había chapado ya. Creo que todavía no, no había chapado todavía. Y, bueno, fuimos al game los dos juntos a comprarnos cada uno nuestro juego y fuimos juntos a estrenarlo a su casa y comenzarlo allí. Y, madre mía, chavales, la primera vez que vimos Metroid Derem en funcionamiento, la primera vez que empezamos, la primera vez que vimos ese tutorial, esa primera escena, cómo se veían las cinemáticas, esa sensación de entrar en la nave botella, no saber qué estaba pasando. Empezar a hacer, pues, nada, simplemente a observar el juego, a disparar, ver las posiciones que ponía Samus. Nada, y los dos, en el sentido de que yo esto lo hacía mucho cuando un juego me gustaba mucho, me limitaba las horas de juego. Me limitaba las horas de juego para que el juego me durase tiempo. Y en Metroid Derem me limité a una hora de juego por día. No jugaba más de una hora de juego al día, porque quería que el juego me durase 17 días, 17 horas me duró. 17 días me duró Metroid Derem. A raíz de eso después, pues, pasármelo en difícil, pues, tal, y otra vez, nada, me encantó. Ya lo sabéis que Metroid Derem me flipa, a pesar de toda la polémica que pudo tener, que aquí en España no la tuvo, me flipa Metroid Derem, me flipó. Fue una sensación increíble. Y ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Desde entonces, ¿qué es lo que hemos tenido de Metroid? Como bien sabéis, bien poco, muchos años de ausencia, hasta que finalmente, pidiendo que me vuelva Metroid, está Wii U en el mercado, un sistema que lo ves y dices, ¡Wow! Podría haber un Metroid aquí impresionante, podría haber un Metroid de alucine, podría haber un Metroid espectacular aquí. Y sin embargo, pues, nunca tuvimos ese Metroid. Y es una pena, porque de verdad os lo digo, si hubiésemos tenido ese Metroid, si hubiésemos tenido el Metroid de Wii U, hubiésemos tenido la opción de tener el visor de Samus a través de la pantalla del Gamepad, a través de, no sé, algunas mecánicas originales y tal, y yo estuve esperando toda la generación eso, y nunca llegó. Y cuando anunciaron Metroid Prime Federation Force, me cabreé mucho. Ahí ya tenía el canal abierto, como bien sabéis, me cabreé muchísimo. Me sentó como una patada en el culo. Tantos años esperando Metroid para ver un juego que, en base, no era Metroid. Que está muy bien, y ya lo he dicho muchas veces, después de jugarlo, a mí me gustó mucho. Metroid Prime Federation Force tiene bastantes cosas buenas, tiene un buen sistema de progreso, tiene un buen sistema de multijugador, está muy bien planteado, buen diseño de niveles, es un buen juego, añade lore, añade parte de la trama, que sabemos que conectará con Paren 4, es un buen juego. Pero en el momento del E3, esperando ese Metroid, y ver que habían hecho eso, un juego que Metroid es sentirte solo, es sentirte aislado, sentir peligro, sentir miedo, es una estética de otra índole. Y ver aquellos robots chivis, ver que era un juego multijugador, ver que, bueno, pues todo este tipo de cosas, me sentó como una patada en el culo, pero tal cual, me enfadé muchísimo, me enfadé muchísimo. Pero luego jugué al juego, y la verdad es que lo disfruté bastante, lo jugué tanto solo como con Kukos, con Franz Saga, no, perdón, con Franz Saga, no, con Mario. De hecho hay un análisis aquí en el canal, con Franz Saga tengo pendiente jugarlo, que todavía no lo he jugado con él, y la verdad es que lo disfruté un montón, lo disfruté un montón, tenéis análisis, como digo, en el canal. Y nada, pues muy cabreado, sinceramente muy cabreado en ese momento, pero llega el año 2017, llega el año 2017 y ahí es cuando despierta Metroid, ahí es cuando veo alineados los astros, y veo que no anuncian uno, sino de nuevo dos Metroids, como pasó con Prime y con Fusion. Y en ese momento, bueno, ahí ya estabais todos presentes, ahí ya estábamos aquí activos, sabéis cuál fue mi reacción y sabéis cuál fue el momento. Sabéis lo que he pensado de Metroid y Samus Returns, todo el contenido que he traído de él, todo lo que he hablado de Metroid y Samus Returns, y lo mismo con Prime 4, hasta el momento, pues ya sabéis lo que hay. Bueno, por el camino tuvimos a M2R, que también he hablado de él, lo tuvimos aquí en el canal, lo metí en mi top 10 de juegos de aquel año, unas sensaciones increíbles, era como de nuevo tener un Metroid desarrollado por la propia Nintendo, quizá incluso mejor, o sea, sensacional. Pero ahí está, llegó Samus Returns y fue como revivir aquello, fue sensacional, no fue, no sé, indescriptible. Después de tantísimos años, volver a vivir eso, toda la vida esperando, para que finalmente, pues, este año nos hayan anunciado Metroid Dread. Precisamente por esto, por todo lo que os llevo contando durante, no sé, veintipico minutos de vídeo, es por lo que Metroid Dread es tan importante para mí. Porque Metroid es una saga de verdad, no sé cómo describirlo, no hay, para mí no hay ninguna saga, no hay ningún juego que me haya transmitido las sensaciones que me ha transmitido Metroid, tanto de paz como de pasión, o sea, las dos cosas, ¿no? Un equilibrio muy extraño, y es sencillamente única para mí, la saga Metroid. Es algo que no puedo compararlo con ninguna otra saga más. Esa sensación de exploración, de hostilidad, esa sensación de recompensa que tiene el juego con el jugador, de sentirte, pues eso, muy vulnerable al principio, e ir cobrando cada vez más fuerte, hasta convertirte en un puto dios directamente. Esa sensación es brutal, ir explorando esos entornos hostiles, también recreados, que parecen vivos, de verdad. Todo eso no me lo da ningún otro juego, ningún otro juego. La saga Metroid, en parte, me ha hecho ser quien soy también. Y además que es, unas bandas sonoras, unas ambientaciones, unos techos técnicos en sus respectivos sistemas, unos juegos que, bah, brutales. Bueno, os preguntaréis cómo me hice de nuevo con Super Metroid. Pues bueno, fue a raíz de una persona que lo tenía, lo tenía por ahí tirado, hace muchos, muchos años, y me lo cedió, me lo dio, hace pero mogollón de años, esto se va hablando mogollón de años. No sé deciros ni qué año fue, a lo mejor tenía yo 12 años, ya había salido Metroid Prime y Metroid... 12, 13 años tendría yo. Ya había salido Metroid Prime y ya había salido Metroid Fusion. Y bueno, pues me regalaron un cartucho de Super Metroid. Fui muy afortunado así. Así me hice con Super Metroid originalmente. Y nada, es que es lo que digo, es que es una saga, pues para mí, muy personal, muy única. Metroid 2 también, que no os he contado cómo lo jugué en Metroid 2, pues fue cuando ya tuve acceso a internet y esas cosas. Busqué un cartucho de Metroid 2, que me salió por nada, 10 euros, una cosa así el cartucho. Y ahí fue cuando jugué en Metroid 2. Ahí fue cuando jugué en Metroid 2, gracias a internet. Poder jugar, poder encontrarlo en Ebay y comprarme el cartucho suelto y disfrutarlo así. De nuevo unas sensaciones indescriptibles. Me gustó muchísimo porque siempre fue el juego de Metroid que nunca pude jugar. Porque era un juego bastante raro de ver aquí en España. Así es como he jugado toda la saga Metroid. No me quiero olvidar de Prime Pinball, que es un título que me gustó mucho más de lo que pensaba. Nunca me lo compré, hasta hace unos cuantos años. Creo que ya tenía el canal abierto, que me compré Metroid Prime Pinball. No sé si lo tenía ya abierto o lo estaba a punto de abrir, no lo recuerdo bien, pero disfrutarlo muchísimo. Me gustó un montón también. Pues nada, esto es la saga Metroid. Para mí así ha sido mi historia con Metroid. Esto ha sido como me he ido topando con los diferentes juegos, como conocí la saga. Y bueno, pues la verdad es que tengo muchísimas emociones ligadas a la saga Metroid. Y básicamente por esto es lo que digo, que Metroid Dread me ha generado tanta ilusión. Los estoy esperando con tantas ganas después de casi 20 años, esperando que nos cuenten un poquito más de la historia de Samus. Pues os podéis imaginar, ¿no? Os podéis imaginar. En fin, gente, ¿qué os voy a decir? Pobre Midori, que se ha quedado ahí todo el vídeo. La pobre tumbada, muerta de calor. Pobrecita, me da una pena. Lo está pasando más mal, más que yo, yo creo. Así que nada, gente. Gracias por ver el vídeo. Como digo, recordad pasaros por el documental. Que todo será que no me haya dado tiempo a terminarlo antes de irme. Y maravilla, vaya dieta llevo. Bueno, no sé cuándo. Esto lo estaréis viendo el día 6. Eso seguro, ¿vale? Así que nada, gente. En cualquier caso, gracias por ver el vídeo. Disfrutad de los videojuegos. Disfrutad de Metroid. Pegados un buen vicio a Metroid hoy, que creo que lo merece. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!